Mi nombre es Javi, mi abodo es chatarrero A cara de perro es el entierro del maltrato Pero yo a la injusticia ataco, si puedo lo rescato Me paso día y noche investigando casos Hay muchos que me odian, hay otros que me aman Hay muchos criaderos ilegales, venga basta ya Subo videos de maltrato pa' que sepan la verdad Si la gente pide ayuda, ayuda, yo les pienso dar Alguien tiene sangre fría pa' negociar Yo cuido de los míos y los tuyos si hacen falta No compres, adopta, no busques excusa Hazlo por la causa, voy en contra del que abusa Hago lo que quiero, con mi dinero Lo gasto en amor, pero en amor verdadero Reciben amenazas, el pueblo tiene miedo Mi casa es tu casa, loco, aquí está el chatarrero Si tú también los amas, estoy para ayudarte No lo deje que sufra Porque siempre va más bien Subo casos a las redes sociales La gente siente y comparte, difunde nuestro mensaje En homenaje al que sucede, cuídalo y no seas tan cruel El que muerde es el humano, un pinto y cariño es el fiel Me maltrato animal, sin mentiras Tiene que estar penado y es lenta la justicia Busco la salida, mi piel a tiras Por los cachorros de animales doy la vida Perros y comida, ni bebidas sufriendo Aterrorizados, lo siento Ellos no son juguetes, tienen sentimientos A cara de perro, el defensor del defenso Voy con mi equipo, día y noche es necesario En el coche escuchando los chichos y rosa rosario No soy policía, ni funcionario No soy superhéroe, soy un chuleta de barrio Si tú también los amas Estoy para ayudarte No lo deje que sufra Porque siempre va más bien Si tú también los amas Estoy para ayudarte No lo deje que sufra Porque siempre va más bien Perro A cara de perro Chacho Si tienes un problema, me llamo Si hay que salvar un bicho, me llamo Si amáramos como aman los perros El mundo iría mejor Chacho A cara de perro Si tú también los amas Estoy para ayudarte No lo deje que sufra Porque siempre va más bien Perro Si tú también los amas Estoy para ayudarte No lo deje que sufra Porque siempre va más bien Perro A cara de perro A cara de perro Gracias.